Hola, hola, ¿Qué tal? Familia de Magallísimo, me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen todos los días de lunes a domingo en punto de la hora que les parezca adecuado, gracias por estar ahí, y hoy por supuesto es viernes y estamos con nuestra consentida, la maravillosa, la espectacular Maritere, a quien ustedes toda la semana quieren ver y por quien siempre nos envían todos sus mensajes tratando de saber de su mensaje celestial. Así que estamos aquí, nos da muchísimo gusto verte la bienvenida Maritere, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, estar nuevamente aquí contigo y con todos ustedes en este maravilloso mes de octubre. Qué bueno que estamos juntos Maritere, y bueno, pues, ¿Qué te parece si empezamos como siempre con las predicciones cumplidas de esta semana? Estamos muy impresionados porque esta semana nuevamente volviste a acertar en un montón de situaciones, y por ejemplo, tenemos primero que nada un retrato antiguo en Brasil. Tú recordarás que hablabas que iba a haber seguramente descubrimientos nuevos en Sudamérica, y bueno, pues, aquí hay uno. Así es, van a ver, como hemos dicho, muchas cosas que van a salir a la luz, no solamente a nivel mundial, a nivel arqueológico, a nivel oculto, sino también en las familias, se van a descubrir muchos secretos que no sabíamos, o sea, de forma repentina, en alguna conversación, en alguna remodelación de la casa, van a encontrar cosas que ni se imagina. Después tenemos un impresionante descubrimiento que ya habíamos platicado de esto desde octubre del año pasado, este, que nos decías que iban a ver, a comenzar a ver muchísimos descubrimientos respecto a una posible pastilla que iba a complicar, perdón, que iba a descomplicar todos los síntomas del COVID. Y bueno, pues ya Pfizer había lanzado una convocatoria que estaba en estudio, pero ahora hay nuevas pastillas y nuevas posibilidades de otros este laboratorios en otras partes del mundo que ya también están en estudios para COVID. Sí, grandes avances médicos, tecnológicos, van a salir a la luz y estos tratamientos que se están ya investigando y se están trabajando y probando, muy eficaces, van a acabar con esta y con muchas otras enfermedades que han sido de verdad una desgracia a lo largo de la humanidad y vamos a ver, vamos a ser testigos de esos grandes descubrimientos biológicos y científicos. Ay, gracias a Dios, porque ya ya va siendo tiempo de normalizar nuestras vidas. Y después estos manglares espectaculares que aparecieron en una cadena este de televisión extranjera que habían descubierto en Yucatán, manglares desconocidos en Yucatán. Así es, estos manglares que han estado ocultos en la selva y que también en fotografías de la NASA desde el espacio fueron descubiertos y que ya se está investigando para que sean lugares turísticos. Y luego me impresioné muchísimo porque tú te acordarás que dijiste que habría descubrimientos y movimientos arqueológicos que no conocíamos. Ahora resulta que apareció en una parte de nuestro universo una réplica casi exacta de Teotihuacán. Y o sea, sabemos que existieron civilizaciones muy antiguas, pero que muchas de ellas seguro venían del espacio de otras estrellas, de otras galaxias muy lejanas, y esto se va a saber también en esta nueva era de Acuario, esa vida fuera de nuestro planeta y fuera de nuestro sistema solar en otras galaxias. Impactante, impactante sin duda alguna, Maritere. Y bueno, pues, después de esto hay otra otra situación que nos tienen muy impresionados porque resulta que hace muchísimos años, para ser preciso, se descubre este que hubo vida antes de Cristo, pero lo que no sabíamos es que quince mil años antes de Cristo hay restos y fósiles y descubrimientos de vida humana en México. Sí, es la humanidad, el conocimiento que tiene es muy, muy, muy pequeño a lo que realmente hay dentro de todos esos misterios de la humanidad, de las civilizaciones antiguas, y por supuesto que seguimos sabiendo que el creador de todo es omnipotente e infinito y que todo lo que él creó, pues, solamente él sabe detrás de ese velo que está de Dios, todo lo que hay de misterios ocultos y que nuestra alma sabrá cuando regresemos a esa dimensión. Es correcto, es correcto definitivamente. Y bueno, Maritere, pues, después de esta, este pasaje por todas las predicciones cumplidas de esta, de la semana pasada, ¿qué te parece si ahora pasamos con el clima astrológico de esta, que es, en realidad, la primera semana completa de octubre del veinte veintiuno? Bueno, pues, vamos a decirles también otra predicción que deben estar preparados para otra caída de internet y de muchísimas redes sociales que van a caer nuevamente, no una, sino varias veces. Entonces, hay que estar preparados para esto. Y bueno, pues, quiero decirte que estamos en una luna nueva que entró en el grado, en el signo de Libra, y esta es una lunación que se da junto con Marta, el dios de la guerra, y nos ayuda a tomar iniciativa, nos da esa fuerza que necesitamos para poder hacer las cosas. Todavía estamos en la fase de mercurio retrogrado, en el mismo signo, haciendo todo esto que hemos estado viendo, la caída de gran parte de WhatsApp, internet, Facebook, y demás. Las lunas nuevas son más para sembrar, son grandes momentos de comenzar, de dar inicio, y aparte de que tenemos un estelium en Libra, que son varios planetas allí, y varias estrellas muy importantes, hay que checar la carta natal de cada uno para saber cómo están expectados, pero a nivel general esto nos está hablando que tiene que ver con tema de relaciones, de vínculos y de amores muy, muy cercanos, también familiares, así como podemos ver las mariposas, los colibríes, las abejas, que son animales arquetípicos de esta temporada, abrirnos también nosotros y mostrar cómo sale el sol en nuestra alma, en nuestro corazón, para llenarnos de ese amor, ya que recordamos que el signo de Libra está regido por Venus, que es el planeta del amor, y es un tiempo de grandes comienzos, para pues realizar nuevas relaciones, y también para que nuestra relación, la que tengamos, sea mejor. También estamos preparándonos para el día 11 de octubre, que va a salir Saturno, que también estaba estacionado, y esto era lo que estaba haciendo, que no se dieran las cosas tan fácilmente. Esto nos va a ayudar, que es una etapa de invierno, así en el alma, de retrogradación y reflexión, que nos ha hecho sentir muy tristes, muy deprimidos, muy angustiados, y sentir que todo nuestro entorno era lento. A partir del 11 de octubre, que se pone directo Saturno, vamos a ver cómo las cosas empiezan a avanzar rápidamente. Y bueno, el 18 de octubre va a salir ya Mercurio retrogrado, pero recordemos que va a durar su sombra hasta que termine el mes. Vamos preparándonos también hoy en la noche para una lluvia de estrellas, que es muy importante esta lluvia de estrellas, que se llama Draconidas y Orionidas, se va a ver en el hemisferio norte, y nos vamos a preparar para el 21 de octubre, que es otro evento muy especial, que es una lluvia de meteoros que va a atravesar la estrella del cometa Halley, que está prevista para el día 21 de octubre. Vamos a tener también dos eclipses muy importantes, pero de eso hablaremos la próxima semana. Eso, pero fíjate que suena sensacional que ya las cosas que estaban detenidas poco a poco comiencen a avanzar, es realmente muy buena idea, y bueno, pues no es buena noticia que se vayan a volver a caer las redes y el internet y el WhatsApp, pero bueno, pues ni modo, a estar listos, no hay otra. Hay que estar listos, preparados, si tienes que hacer algo muy importante, o presentar algo de trabajo, o hacer algún proyecto, para que lo hagas cuando te esté funcionando bien internet, porque repentinamente y sin avisar, como todavía estamos en mercurio retrogrado, puede volver a suceder en cualquier momento. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y bueno, pues vamos con unas llamaditas del público, tenemos a la señora María Antonia Grijanda Mirales, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Uruguay, bueno, más bien en Montevideo, en Uruguay. Ella dice que le gustaría muchísimo que en algún momento hablaras sobre los meridianos y las diferencias que hay en los momentos que vivimos astrológicos en el mundo. Bueno, vamos a hacer ese estudio posiblemente para principios del año, para hablar sobre todo lo que son las predicciones y lo que viene. Maravilloso. Después, este, nos pregunta Luis Eduardo Alvíquer, que nos ve y nos escucha en Nicaragua, que a él le gustaría que este, que le dijeras cómo puede obtener tus libros porque quiere comprarlos y que si le pueden llegar hasta Nicaragua. Claro que sí, los enviamos a cualquier parte del mundo donde te encuentres y puedes pedir información por WhatsApp, la clave LADA de la Ciudad de México es el cincuenta y dos y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce de Ciudad de México. Después dice la la señora Marta Patricia Ángeles Mesa, que a ella le, ah, bueno, ella nos ve y nos escucha en Oaxaca, Oaxaca, que a ella le gustaría que si en algún momento puedes hacer un estudio grafológico de algunos personajes importantes de la historia, que si pudiéramos hacer grafología y lectura del rostro de algunos personajes importantes de la historia, por ejemplo, como Chaplin, como como Hitler, como y bueno, pone una larga lista. Claro que sí, con mucho gusto, es un proyecto que tenemos nosotros ya desde hace tiempo. Sí, ya lo, ya lo, ya lo haremos, ya lo haremos para todos ustedes en alguna emisión especial. Y después, este, nos dice el señor Daniel Arturo Cakesker Miranda, que nos ve y nos escucha en Buenos Aires, Argentina, que a él le gustaría saber, este, si en algún momento puedes hablar sobre los alimentos y el significado simbólico en nuestra vida diaria. Bueno, la energía que tienen los alimentos, vamos a tratar el tema. Ok, estoy, estoy anotando para que no se nos olvide. Y después tenemos, este, un mensaje de, este, la señora Karina Miranda Miartucci, que nos ve y nos escucha en Rosario, Argentina, ella dice que tiene problemas para dormir, que le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño y que últimamente no puede dormir, ni siquiera cuando escucha tus meditaciones, que si le haces alguna recomendación especial o alguna oración o algo que pudiera hacer para mejorar su sueño, porque empieza a desesperarse mucho. Bueno, sí, es muy importante que ella cheque qué es lo que está tomando de alimentos, es decir, ir a dormir, ya que algunos de los alimentos pueden tener algunas sustancias que son como excitantes, que te alejan totalmente el sueño, como podría ser el café, todo lo que contiene cafeína, y también el chocolate. Es importante que tome algún té que sea relajante, como de hojas de azar, también de tila, y también puede usar alguna loción de lavanda que puede poner en su almohada y tomar un baño relajante también con jabón de lavanda. Después ya empezar sus meditaciones y bueno, tiene que estar en un lugar que haya sido ventilado y que esté limpio y también limpiar las energías del lugar. dice Daniela Jimena Antoine Mercadante que nos ve y nos escucha nada más y nada menos que en Nueva Zelanda, en donde ya es otro día en este momento, así que se está desvelando con nosotros. Ella dice que le gustaría muchísimo que en algún momento hablaras sobre el poder de los listones y los amuletos y las los dijes. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues, Marita, ¿podrías concluir tal vez con este clima astrológico de esta semana para poder pasar a otra cosa? Es un mes que está mucho mejor que los meses anteriores. Que no tengan miedo, la naturaleza está viva. Vamos a seguir viendo, pues, movimientos sísmicos, movimientos y erupciones de planetas. También el volcán Popocatépetl va a seguir lanzando fumarolas y algunas otras erupciones y otros volcanes en el mundo también van a despertar posiblemente en Japón y en lugares que ni nos imaginamos. O sea, es un mes de grandes sorpresas y bueno, no tener miedo porque la naturaleza es así, la naturaleza está viva. Malo que no se moviera el planeta, que no hubiera movimiento de ninguna especie, sería que el planeta está muerto. Entonces, hay mucha gente que ha entrado en pánico, no deben tener miedo porque es algo normal que ha pasado siempre y si va a cambiar la configuración de los mapas de la tierra como está sucediendo con el volcán de las Islas Canarias que pues está creciendo esa isla y así va a pasar en muchas otras regiones del mundo. Wow, wow, eso eso suena realmente realmente muy muy impresionante, Maritere, y bueno, pues entonces llegó el momento de iniciar nuestra conversación sobre el maravilloso tema del día de hoy, que por supuesto, como todos los días, nos emociona mucho saberlo, te escuchamos. Así es, elegimos este tema maravilloso porque no sabemos que en nuestras relaciones hay ángeles, los ángeles, aparte de ser nuestros guardianes y compañeros, ellos anotan todos nuestros pensamientos, sentimientos y acción, pero hay un secreto muy especial que queremos compartir contigo. Los ángeles nos acompañan a cada ser humano, cada día de nuestra vida de manera protectora, silenciosa, invisible e íntima, e intervienen en todas nuestras actividades cotidianas. Un ángel es un guardaespaldas espiritual que nos puede proteger, que sabe todos nuestros secretos y que también conoce los secretos del cielo, conoce los secretos de nuestro destino, de lo que tenemos que vivir cada día de nuestra vida, en nuestra misión terrenal. De manera intuitiva y telepática es como ellos se comunican con nosotros, por eso hay que estar muy alerta de lo que sentimos, de lo que percibimos, también cuando estamos en frente de alguna persona, en una situación o con alguien. Cuando se medita, se hace oración a profundidad y se hacen obras de caridad, generamos ángeles de luz, pero también cuando nosotros hacemos cosas negativas, pensamientos y palabras que no son de luz, si nosotros insultamos, difamamos o nos metemos en acabar con la reputación de una persona, al contrario de crear ángeles de luz, estamos creando ángeles de oscuridad. Los ángeles son energías que nos asisten, protegen y están con nosotros cada día de nuestra vida. Si tú tienes un amigo, ese amigo puede venir desde una vida pasada. Son relaciones indestructibles que nada ni nadie los puede separar. Los ángeles son mediadores entre el cielo, la tierra, el mundo terrenal y cada ser humano. Quiero que sepas que cuando tú conoces a una persona, en primera vez que te enfrentas a una persona y la conoces, ya sea que te la presenten, tú vas a sentir una atracción que no has sentido nunca, una atracción como si fuera tu alma gemela. Esa sensación que tú estás sintiendo es un ángel que se ha creado entre tú y esa persona. Ese ángel se va a alimentar de lo que tú hagas con esta relación, ya sea de amistad, que hagas en esa relación de amores. Ese ángel puede ser de luz e ir atrayendo muchos más ángeles de luz que se van a alimentar de esa nueva relación. Se pueden manifestar con apariciones visibles, con aromas como de flores, jazmín y rosas y también con sonidos musicales parecidos a las campanas, las arpas y las trompetas. También te pueden susurrar con palabras, murmullos y mensajes y también en los sueños. Ese ángel que tú has creado es un ángel de luz maravilloso que trae secretos entre tú y esa persona con la que creaste un vínculo de amistad. Ese vínculo de amistad que ese ángel va a tener contigo y con esa otra persona, como dije, es indestructible. Si es en una relación de amor, puede haber un ángel oponente y un ángel de obscuridad cuando se interpone una tercera persona con chismes, que se interponga en una relación amorosa, un amante o una persona que quiera romper esa familia o esa relación. Ese ángel oponente va a ser un ángel de obscuridad que va a empezar a crear situaciones que van a destruir esa relación. Esa relación va a ser destruida totalmente y los ángeles de luz se van a alejar definitivamente y con tristeza, ya que las dos personas que crearon ese vínculo de amistad o de amor no eran lo suficientemente fuertes para tener fe en esa relación, como dije, amorosa o de amistad, en que dejaron que entraran esos chismes y esas situaciones negativas, atrayendo a este ángel oponente, que esos ángeles oponentes son almas de almas de almas caídas, son ángeles caídos, son ángeles y espíritus de oscuridad que nos acompañan cada momento de nuestra vida en este mundo terrenal, donde existen las dos fuerzas, la polaridad de luz, la polaridad de oscuridad, el yin y el yang, y también las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Por eso hay que ser muy conscientes en este tema que nos encantó hablar hoy de estos ángeles de la amistad, que ellos quieren crear un mundo mejor, ayudarnos a que sean nuestras relaciones firmes, a que sean indestructibles, y bueno, sabemos que hay relaciones indestructibles que vienen desde vidas pasadas, esas relaciones tanto en el amor como en las amistades, cuando conocemos a una persona y sentimos esa energía de atracción que no nos queremos separar de ella, y también hay amigas que no se quieren separar, así tengan una familia, así tengan una relación amorosa, siempre comparten con estos amigos y cualquier fiesta, cualquier situación es compartida como si fueran personas de nuestra familia. Bueno, es importante que nosotros hagamos una reflexión, si hemos experimentado, cuando conocemos a otra persona y sentimos que hace mucho tiempo que tenemos un vínculo con ellos y que los conocemos, que creemos en el amor a primera vista, creemos en esa amistad con esa persona que acabamos de conocer en un trabajo o en una reunión, como si fuera de nuestra familia, esos amores que sobreviven más allá de las vidas pasadas, esos reencuentros en diferentes reencarnaciones, en familiares que vuelven a aparecer en esta vida, que tal vez en esta vida son amigos, ese ángel que creamos en esas vidas pasadas con esas personas, es esa relación indestructible, porque fueron firmes y creímos en ellos. Hoy en día hay muchos chantajes a nivel de redes sociales en que acaban con relaciones, ya sea por mensajes que te pueden llegar anónimos de Facebook o en WhatsApp o en Instagram y a veces empezamos a dudar de esa gran amiga, de ese gran amigo, de ese gran amor, dejando que entre ese ángel oponente y que destruya esa relación que viene tal vez desde una vida pasada, desde reencarnaciones anteriores y que tristemente en esta vida puede ese ángel oponente acabar con esa relación. Sabemos que antes de nacer nosotros elegimos dónde, cómo, cuándo, con quién, en qué familia y con qué amigos nos vamos a volver a reencontrar. Hay que estar conscientes de que cada persona que aparece en nuestra vida puede venir desde esa vida pasada para ayudarnos a cerrar ciclos que no se cerraron en vidas pasadas, pero también aparecen como ángeles terrenales, amigos que son ángeles, que están en momentos difíciles de nuestra vida, que son verdaderamente como algo muy sagrado, algo muy milagroso que no nos deja solos en ninguna situación y que aparecen de verdad, de forma milagrosa, en momentos que tal vez estamos haciendo una oración directamente a Dios y él nos pone a esa persona. Cuando tú conoces un médico, una enfermera, alguien que en ese momento te saca de una situación difícil, se ha creado ese vínculo con ese ángel que viene desde una vida pasada, porque tal vez en esa otra vida nosotros fuimos ese ángel o ese amigo para esa persona que hoy en día nos está ayudando y nos está apoyando a salir de esa situación en la que hemos pasado momentos tan difíciles. Cuando a veces no podemos dormir por la noche y sentimos tanto miedo y tanta angustia, es importante saber que almas que no reencarnaron en esta vida y que fueron nuestros amigos incondicionales en vidas pasadas. No los podemos ver ni tocar ni sentir, pero ellos están ahí apoyándonos como energías celestiales y hay que darles las gracias también y saber que están ahí con nosotros como lo hicieron en otros tiempos, en otro lugar, en otras vidas. Hoy, en este tiempo en que se está abriendo muchísimo la parte espiritual de conocimiento para todos, en que mucha gente está interesada en meditar, está interesada en saber cómo puede desarrollar más esos dones de sanación y viene mucho más para el año 2022 porque va a estar Acuario en una posición muy, muy importante. Vamos ascendiendo a nuevas etapas de luz en donde esta parte espiritual pues se va a desarrollar más hasta tener más telepatía, más intuición y mucha gente va a tener dones de sanación, así como muchos niños están naciendo con estos dones. Hay que saber desarrollar más nuestra intuición para saber que esa persona que está delante de ti es un amigo de una vida pasada y cuidar como lo más sagrado que tenemos es esos amigos, esas relaciones de hoy en día, que este ángel que hemos creado en esas relaciones con palabras bonitas, con mensajes, con pensamientos y también con detalles, con algunos regalos físicos que podamos hacerles y sobre todo estar con ellos, darles más tiempo tanto de forma escuchándolos en momentos que nos necesiten o acompañándolos también cuando se sienten tristes, saber que todo eso está entrando en la cuenta de nuestra vida de actos positivos y saber otro secreto que también les voy a decir celestial que también lo he escrito en mis libros, es que en el momento de morir hay varios puntos importantes que nos van a dar muchos puntos de luz en nuestra balanza espiritual, es los momentos que nosotros le dedicamos a esos amigos, a esas personas que nos necesitaron, eso nos va a borrar mucho karma y nos va a ayudar a tener una puntuación mayor para que nuestro cuerpo de luz al salir de este mundo sea un cuerpo maravilloso de ángel, esos ángeles creados por la amistad también en el momento de fallecer van a venir a buscar a esa persona que tanto quisieron en vidas pasadas y que no la han dejado sola durante toda esta vida, en tiempo presente, cuando tú te has sentido solo, esos amigos incondicionales te han acompañado y al partir de este mundo terrenal con sus cuerpos de luz, vas a reconocerlos, vas a saber quiénes fueron, en qué vida estuvieron contigo, en qué te apoyaron y también ahí se abre el velo espiritual para que tú puedas recordar en qué momentos de esta vida estuvieron contigo. Hay que agradecer cada mañana y cada noche a nuestro ángel de la guarda, que es el que se puede comunicar con nuestros ángeles de la amistad, con ese ángel de la amistad que tenemos desde niños, desde muy pequeños se crean estos ángeles cuando vas a la escuela, cuando vas al jardín de niños, cuando vas siendo adolescente, cuando vas a la universidad, o sea que puedes tener muchos ángeles de la amistad que te están acompañando y ser una persona muy carismática que a donde tú vayas vas a crear nuevos amigos y si no te está sucediendo eso quiere decir pues que tristemente has creado muchos ángeles oponentes, ángeles de oscuridad que han ido alejando esa energía positiva de los ángeles de la amistad y que no dejan que tú tengas ese gran amor, esa familia como si fuera una gran familia de sangre que son tus grandes amigos y que se te han alejado. Si muchos amigos se alejaron hay que hacer una reflexión y invocar a tus ángeles de la amistad para que regresen y puedas perdonar. Aquí una clave muy importante es perdonar todo aquello que nos hicieron en la noche cuando vayamos a dormir la oración del perdón que se reza para pedirle perdón a Dios de lo que yo yo le haya hecho a cualquier persona en cualquier época, vida o lugar en vidas pasadas y también perdonar. Pedir perdón y perdonar es la clave para cualquier relación, cualquier relación de amor y los ángeles de la amistad volverán a ti así como antes que tenías muchos amigos. Fíjate Maritere que tenemos muchas llamadas del público, nos pregunta a Laia Kriksner Manduet que nos ve y nos escucha en Santiago de Chile, ella te pregunta que si los ángeles de la amistad te pueden ayudar a perdonar una traición cuando un amigo te hizo alguna jugada dolorosa. Bueno, los ángeles de la amistad son ángeles de luz o ángeles de oscuridad, el ángel del perdón es el arcángel Sathiel al que cada día sábado, el día de la transmutación, el día del perdón es cuando se le pide. Tú puedes invocarlo cualquier día de la semana, en cualquier momento de tu vida y es el que viene envuelto en la llama violeta. Haz la meditación de la llama violeta, la tenemos allí en la página de YouTube Sabrina Psíquica Medium Maritere y esta te va a ayudar a perdonar a esa persona. No nos podemos ir de este mundo sin perdonar porque eso es la gran traba para abrir la puerta del cielo, para poder llegar a tu jardín celestial. Tenemos que ser humildes, quitar nuestro ego, hacerlo a un lado y así sea lo más horrible que te hayan hecho, hay que perdonar para que puedas quitar esa carga que hay en tu alma y seguir avanzando a nuevos procesos y nuevas páginas de tu libro de vida. Y después tenemos otra llamada Maritere del señor Pablo de Jesús Martínez Aldoncia que nos ve y nos escucha en España. Él está en Alicante, España y a él le gustaría saber sobre las posibilidades milagrosas que pueden tener los chupamirtos. Me encantaría tratar ese tema a profundidad porque es un tema maravilloso y si realmente ellos tienen una conexión muy especial con las almas. Cuando ellos se presentan pues pueden estar trayéndote una noticia de alguien que falleció en una vida pasada y fue tu gran amor y se está presentando cerca de ti. También vienen anunciando un gran amor que vas a conocer y también nos traen mensajes de personas que han fallecido. Ya lo ya lo anoté para que en algún momento podamos platicar de los chupamirtos Maritere y bueno pues si quieres continuar con el con el con el tema pero no sin antes leer una una llamada de una religiosa. Ella es la una una monja una monja este carmelina que nos ve y nos escucha en Guanajuato y se llama Mónica no quiere que digamos su nombre completo es una religiosa de carmelinas. A ella le gustaría hacer una una cita contigo privada para ver si este podría recibir algún mensaje celestial personalizado este me podrías hacer favor de decirle los datos para que ella se se pueda comunicar contigo por favor. Claro que sí con mucho gusto y también la invitamos el próximo viernes para que escuche el programa sobre Santa Teresa de Jesús que le va a encantar y bueno puede comunicarse por WhatsApp para recibir informes a la Ciudad de México la clave la das la cincuenta y dos y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco dieciséis ocho nueve cuatro catorce. Pues vamos a continuar para concluir nuestro tema del día de hoy Maritere y poderlo concluir adecuadamente. Te escuchamos. Mira, otro secreto del cielo es saber y esto me fue revelado cuando estuve en coma cuando pude recorrer con mi ángel esos jardines celestiales y las voces de los ángeles me revelaron que cada dios cada día dios crea nuevos conjuntos de ángeles que cantan y entonan sonidos celestiales maravillosos y estos sonidos celestiales alrededor del trono de dios crean ángeles de la amistad que se acercan al mundo terrenal cuando las personas en conjunto se llevan bien tienen buen trato y hablan de cosas muy bonitas entre ellos hacen que esos ángeles traigan más y más ángeles a su vida a sus familias a sus relaciones y que puedan crear milagros en cada una de sus vidas los ángeles sabemos que son mediadores entre el cielo y el mundo terrenal entre dios y los seres humanos y que dios es muy feliz de ver cómo esos ángeles creados por él van ganando la batalla a los ángeles oponentes a los ángeles de oscuridad lo que los ángeles de la amistad nos piden es que seamos muy conscientes de nuestros pensamientos de nuestras palabras y sentimientos para estas personas que han sido nuestros amigos amigas y grandes amores y que no creamos en chismes que no dejemos que se rompa la amistad que ha perdurado por tanto tiempo ni los amores que han perdurado por tanto tiempo ni esas personas o terceras personas que han querido meterse por envidia a destrozar una amistad cuántas veces hemos sabido de grandes amigos que se han separado por la envidia de alguien que los separó o grandes amores que también fueron separados por esa persona que tenían interés en él o en ella y que por creerle se rompió y se fue ese ángel del amor ese ángel de la amistad que se quedó muy triste esperando a que tú tuvieras esa fe suficiente y esa luz en tu alma para poder perdonar para poder escuchar y hay que hacer es lo que nos dicen los ángeles de la amistad y el amor hoy esa reflexión si nosotros tenemos esa fuerza interna esa fuerza espiritual que solamente obtenemos por medio de la oración por medio de esa fe tan grande en dios y en nuestros ángeles de no dejar que nada se interponga en nuestro camino de vida en esas relaciones de personas que nos acompañan y que son nuestros mejores amigos no hay que olvidar a nuestro ángel de la guarda que es nuestro mejor amigo esto es lo que nos dicen hoy los ángeles que maravilla que bonito que bonito mensaje que lindo programa y bueno pues ahora que te parece mariteres y nos vamos directamente con nuestros ganadores del día de hoy y nuestra primera ganadora que nuestros compañeros de la producción de morita digital ya nos están poniendo en pantalla es luz mireya martínez rueda que nació el 23 de septiembre de 1986 en victoria tamaulipas pues mire ya aquí veo que si realmente un ángel oponente un ángel de obscuridad hizo que tú te separaras de esa persona que tanto querías o sea si me marca muy fuerte una separación y aquí si veo que fue por chismes es algo que tú no has podido superar y que tienes que pues poder y tratar desde lo más profundo de tu alma de perdonar para que en tu camino de vida te vaya muy bien el próximo año si te digo que te vienen sorpresas muy buenas a partir de septiembre que es tu cumpleaños vas a empezar a notar grandes cambios pero para el año que viene va a ser para ti un gran año pídele mucho al arcángel satiel que es el del rayo violeta que te envuelve en su luz para poder trabajar esa energía después tenemos nada más y nada menos que a laura alicia quintos pedrosa que nació el 24 de julio de 1969 en la ciudad de méxico laura alicia eres una persona muy espiritual hay alguien que te traicionó horriblemente y si veo que fue una amiga también en el tema del que hablamos hoy los ángeles de la amistad y el amor entran las traiciones cuando hay un ángel caído un ángel de oscuridad una persona que te envidia mucho ocasiona algo como lo que te pasó a ti con esa gran amiga con esa persona que habló mal de ti y después te dejó de hablar y lo negó todo sigue con ese camino espiritual que estás tomando que te va a ayudar muchísimo a superar todo lo que te han hecho veo también como en el caso anterior una gran separación y muy dolorosa también relacionada con el amor veo que ya trataste de superarlo y que después tuviste una nueva relación te felicito después tenemos a noel alejandro perea zúñiga que nació el 5 de julio de 1983 en guasave sinaloa noel tienes que cuidar mucho tu espalda de pues podría decir que no cargues cosas pesadas porque veo que en una vida pasada tuviste un problema en la columna vertebral es posible que en esta vida como se queda esto grabado mucho en el chip energético de nuestra alma a veces tenemos dolores fantasmas dolores que no sabemos de dónde vienen si te aconsejo no cargar cosas pesadas checar muy bien cuáles son los medicamentos que te están dando y alejarte de vicios y de personas viciosas porque aquí también me sale personas viciosas que pueden quitarte el tiempo después tenemos a marta teresa pacheco jaime que nos que que nació en mar del plata en argentina el 24 de julio de 1962 marta teresa eres una persona muy espiritual que ha sido pues muy muy segura de ti misma para tomar decisiones has salido adelante de verdad con esa fuerza interna con esa fuerza de voluntad que te ha ayudado a lograr todo lo que tú tienes hasta el momento también has pasado momentos de tristeza de soledad y muchas pérdidas de familiares que han fallecido quiero decirte que ellos te acompañan como hermosos ángeles que están cerca de ti y bueno todo lo que tiene que ver con el extranjero o personas del extranjero te trae suerte después vamos a a a desahogar un poquito de llamadas del público nos escribe la señora Antonia Millán Guevara que nos ve y nos escucha en Oaxaca Oaxaca a ella le gustaría saber si en algún momento podemos hablar de San Martín de Porres claro que sí con mucho gusto vamos a hablar de muchos santos y de sus vidas milagrosas y de lo que ellos hicieron en este mundo estoy anotando para que no se nos olvide porque ya ves que luego andamos preguntándonos que cuál era el tema y después nos escribe la señora Paloma 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 Mares Antiumi que nos ve y nos escucha en Ontario Canadá y dice que a ella le gustaría tener la información de sobre lo que tratan tus libros y cómo obtenerlos y saber si los pueden mandar a Canadá claro que sí con mucho gusto los enviamos a cualquier parte del mundo los libros tratan de lo que me sucedió a mí cuando estuve en coma que pensaron que ya no iba a regresar a la vida y qué fue lo que yo vi a dónde estuve qué lugares recorrí y conocí junto con mi ángel de la guarda son cuatro libros se mandan en paquete y bueno también hablo de muchos secretos del cielo que me fueron revelados y y de pues un manual de ángeles que te puede ayudar para superar también el dolor cuando has perdido a un ser que ha fallecido de ahí vamos a continuar con nuestros este ganadores del día de hoy después tenemos a José Antonio Tavares Ábrego que nació el 7 de julio de mil novecientos sesenta y ocho en Austin Texas y que ya nuestros compañeros de la producción de Morita Digital están colocando su imagen en pantalla José Antonio eres una persona que también te has acercado muchísimo a la parte espiritual veo que tienes un don de sanación en tus manos veo muy cerca de ti el arcángel Rafael que te ayuda en todo esto que tiene que ver con la naturaleza te veo que tienes una muy buena mano para las plantas para poder curar y sería muy bueno que te dedicaras o que aprendieras algún curso de medicina alternativa o medicina natural ya que pues si te alcanzan estos dones que tú los trabajaste en vidas pasadas posiblemente en una vida pasada fuiste un médico y por otro lado veo cerca de ti alguien que falleció de forma trágica alguien que no ha cruzado a la luz que está pidiendo oraciones y luz muy pronto se acerca el día de de los de los muertos el día de las almas que no han podido trascender y hay que prepararnos para eso después tenemos Ana María Millán Mona que nació el 26 de julio de 1977 en el estado de México Ana María aquí veo un problema con un hombre hay un problema que te tiene atormentada no es de ahora no es de tiempo presente ya lleva mucho tiempo ese problema que tú tienes que perdonar que tienes que tratar que tienes que olvidar y también veo alguien de la familia o varias personas de la familia que tuvieron vicios como de alcohol como de droga o algo así y esto hay que limpiarlo también en lo que es este pues el ADN de familia para que no se vuelva a repetir en siguientes generaciones por otro lado veo dos traiciones de amigas dos traiciones de personas que tú querías mucho y te dejaron de hablar hace tiempo aquí esta es una prueba que vemos del ángel oponente de los ángeles caídos que alejan esas relaciones en las que nosotros éramos felices te invito a que los días sábado trabajes con el arcángel Satquiel y perdones después tenemos a Daniela Torres Galván que nació el 18 de julio de 1984 en Mazatlán, Sinaloa. Daniela tienes una energía muy hermosa veo muchos ángeles del amor que te rodean te protegen y te acompañan eres una niña que tus papás desearon mucho que vinieras a este mundo y veo a alguien en el cielo que te acompaña a alguien que falleció que tú querías mucho que está junto con tu ángel de la guarda cuidándote y acompañándote checa muy bien con qué pareja tú estás para que puedas seguir con esa energía tan linda que te acompaña y no sufras de decepciones ni tristezas. Y finalmente tenemos a José Manuel Rivera Aubrey que nos que nació el 5 de enero de 1984 en el Estado de México. José Manuel aquí veo un problema que a ti te atormenta en el lugar donde tú vives hay algo que no te deja en paz no sé si son los vecinos no sé con quién más estás conviviendo y has pensado en irte de ese lugar a veces quisieras irte a otro lugar en el mundo lo más lejos posible considera hacer un cambio porque si es importante como lo veo aquí me lo dicen tus ángeles que tienes que estar en un lugar donde tú te sientas en paz para poder desarrollarte profesionalmente e intelectualmente tienes que buscar esa paz que tanto necesitas tal vez en el lugar existen algunos ángeles caídos ángeles de oscuridad que son los que están provocando todo esto son muchos ángeles oponentes considera cambiarte a otro lugar pues Maritere con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy ha sido verdaderamente qué belleza qué belleza de programa sobre el valor de la amistad y el cariño que podemos llegar a tenerle a nuestros ángeles de la amistad de verdad qué cosa tan linda muchas gracias por acompañarnos como siempre y por estar con nosotros aquí no muchas gracias a ti por tenerme contigo gracias a la producción gracias a todos ustedes por seguirnos gracias por estar ahí siempre con sus lindos comentarios que sea una gran semana les envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde ustedes están pues muchísimas gracias a ti Maritere y muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que nos acompañó hoy en magañísimo y mañana a la hora que ustedes quieran vernos tendremos en estreno una conversación con los yonics este legendario grupo de los setentas que hasta el día de hoy continúa siendo exitosísimo platicaremos mañana en magañísimo con los yonics y por lo pronto les deseamos que tengan una maravillosa tarde noche mediodía o a la hora que nos estén viendo gracias por estar ahí hasta la próxima mi querida Maritere muchas gracias gracias